Tiene el astillero Río Santiago, una empresa emblemática donde el 15 de junio cumplió 65 años construyendo buques para la soberanía nacional, para la defensa, la marina mercante y bueno, creo que el trabajo nuestro y nuestra lucha es para reactivarlo, para que esta empresa definitivamente se lo inserte en un proyecto nacional donde la Argentina deje de perder 7.000 millones de dólares al año en flete y buscar una ley sobre la base de un impuesto al flete para poder tener financiación y construir buques y tener una flota apropiada. Una intervención desplazó 7 gerentes de carrera y bueno, a partir de que ellos llegaron empezó a mermar lo que es todas las partidas de insumo que son necesarias para la continuidad de los trabajos que tenemos que en muelle está el productero Eva Perón que está pronto a ser entregado para Venezuela. Estamos acá en la cubierta principal del barco Eva Perón que es un barco petrolero que lo construimos para los venezolanos para PDVSA, que es la empresa petrolera de Venezuela y estamos en la última etapa de la entrega del barco nosotros venimos construyendo dos para Venezuela, dos petroleros uno está en la grada, en el proceso de grada este ya tuvo el proceso de botadura y ahora estamos en el proceso de alistamiento de este barco. En grada tenemos el buque mellizo, también para Venezuela Juan Azurduy, tenemos unos trabajos para la armada que son una lancha de instrucción para cadetes, LICA y después teníamos la reparación de Lara King y un trabajo de un remolcador, una media vida todos esos trabajos se vieron prácticamente paralizados por la falta de ejecución de lo que es la compra de insumo Maniobra es que, sí, nosotros en nuestro sector es que manejamos las grúas, los compañeros vincheros nosotros somos maniobristas después hay gente que trabaja sobre los transportes ¿cómo se llama? el sistema de carretones, tractores y camiones y la gente de andamio esos son los sectores de maniobra Una ley de consenso que le llamamos nosotros donde no es lo que queremos porque como te decía, nosotros buscamos que sea un impuesto al flete y ellos presentaron una financiación a través del presupuesto nacional y que eran 1.500 millones de pesos donde lamentablemente el gobierno nacional ha sido el que ha vetado este artículo dejándonos sin el corazón de la ley que eso hacía que los astilleros nacionales armadores nacionales podían construir en astilleros nuestros El astillero año a año tiene una partida presupuestaria que es votada en el Congreso Provincial y hay unas partidas extras que son destinadas justamente para las obras que están en ejecución y esas partidas no las dejan liberar Construir un barco es difícil de explicar siempre vos vas a la familia, vas a tus amigos y bueno, ¿cómo construir un barco? Lo asombroso de la construcción del barco es que muchos trabajadores malcomunamos la fuerza y vamos construyéndolo colectivamente y el sistema que tiene de construcción es un sistema colectivo o sea, cada uno aporta su oficio y se va armando Tampoco están respetando el artículo 15 donde hoy el gobierno nacional está comprando buques a Francia para la defensa nacional donde el artículo 15 dice claramente que se debe construir en el país que el Estado toda la necesidad que tiene de embarcaciones lo debe hacer en el país ¡Gracias!